Buenas gente de YouTube, estamos aquí esta tarde en Multimedia JPH. Pablo los saluda. Bueno y esta vez le vamos a traer un tutorial sobre el tema de los barbijos. ¿Cómo hacer un barbijo? Para muchísimas cosas, para acciones farmacéuticas o para tenerlo en casa. Es un artículo que se usa muchísimo en el invierno. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrarles los materiales. Mire, lo primero que vamos a necesitar son dos paños de jersey o puede ser arciel también. Yo en este caso voy a usar algodón. Si es arciel mucho mejor. Bueno, acá tenemos una composición de 35-65 entre poliéster y algodón. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el poliéster tiene muchísima densidad, mucha estabilidad y el jersey, como se llama, se estira y tiene una elasticidad admirable. Bueno, ahora lo que vamos a necesitar son dos tapas similares a estas. ¿Ve? Cortadas de 25 por 25 o 25 por 22. Bueno, necesitamos dos elásticos cortada a 20 centímetros. ¿Eh? Dos elásticos más o menos de 7 o 8 milímetros de ancho. Frisialina o tela vegetal o frisialina inglesa. ¿Ves? Yo lo compré por rollo, igual sirve. La que consiguen está bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasarle la plancha pegándole a una de las partes de la tapita. A una de estas. Vamos a ponerlo desde acá y ustedes van a observar cómo le pego la frisialina. Recuerden que aparte de frisialina puede ser, este, tela vegetal. Eso lo pueden conseguir en cualquier mercería totalmente industrializada. ¿Ve? Ahí ya la empiezo a pegar. Ahí. Cortamos. Ponemos otra ahí. Con un empalme de 5 milímetros o 3 ya es más que suficiente. ¿Ven? Usted tiene que tener la plancha previamente calentada. Esto tiene que hacerlo un adulto y si lo hace un adolescente, bajo la supervisión de un adulto, por favor, para evitar accidentes con la plancha. Recuerde que para manejar estos artefactos de alto consumo de electricidad, hay que hacerlo con gente responsable. ¿Ve? yo le hago un empalme de 3 o 4 milímetros. Ahí. Bueno, ese me parece que ha quedado... Sí, quedó bien. Mojamos un poquito para amortiguar un poco el calor y ya está. Ahora, cortamos ahí. Seguimos acá. Seguimos acá pegándole la frisolina. Recuerde que necesita dos tapitas. Ahí. Después, usted si quiere la puede esterilizar teniendo una olla grande, si la hace en masa o sea en producción grande. Y si las hace, como bueno, a una sola, puede ser en una cacerola mucho más pequeña. Pero siempre es importante tener uno de estos en casa, por si alguien se refría, por si alguien esté... tiene alergia y todo eso. Es muy relevante tener uno de estos artículos en casa. Cortamos ahí y ya estaría la tapa. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué es lo próximo que hacemos? Esta parte ya está. Ahora, vamos y la... Si ustedes me siguen, ahí le pongo la otra tapa ahí. ¿Ve? Y lo primero que vamos a hacer es... Agarrarla a las dos. Y si me siguen con la cámara... Bueno, acá vamos a ponerle los... Recuerden que ya quedó la frisolina en el medio. Quedó la frisolina en el medio. Y ahora ponemos la otra tapa arriba. Y vamos a hacer unas pequeñas pinzas. ¿Ven? Una pinza que es... Así. Y la otra que es así. Ahí. Ahí, más o menos, ¿ven? Entonces usted viene por acá. Pone el elástico ahí. ¿Ve? Espere, me estaba equivocando. Usted pone el elástico del otro lado. Así. Hace un pequeño atraque. Sigue. Sigue. Fíjese todo lo que le estoy tomando. Fíjese todo lo que le estoy tomando. Da vuelta por acá. Ahí. Corta. Y ahora seguimos en el otro lado. Entonces seguimos la misma pinza, a la misma altura. ¿Ve? Más o menos, a la misma distancia que la otra parte. Así. Y ahora agarramos el otro elástico. Ahí. Ahí. Doblamos. Bueno. Y ahí ponemos el elástico de este otro lado, a la misma distancia que la del otro lateral. Bueno. Ahí hacemos un atraque. Seguimos. Acá seguimos así. Ahí está. Y ahí quedó. Ya empieza a tomar forma. Esa parte que sobró, de que está media despareja, a usted no le da importancia. Usted sigue el ojo con el pespunte de la recta. Recuerda hacer un atraque ahí y ahí. Tomándole un centímetro de elástico o por lo menos siete o ocho milímetros. ¿Ve? Entonces a usted esa parte ya le queda más clarito. Bueno. Acá. Esto ha quedado así. En esta parte la vamos a remallar, porque vemos que esta parte quedó un poquito más puntiaguita. Entonces. Dejamos este pedacito para que no quede tan triangular. Usted en su casa trate de... De que le quede más cuadradito. ¿Ve? Pero como le digo, no hay importancia. Usted tiene que seguir el nivel de la recta. Y la Overload, la máquina Overload, lo va a hacer todo. Entonces usted sigue acá, para que le quede cuadradito. Viene ahí. Pasa el hilo por abajo. Hace atraque. Ahí está. Y ahora sí quedó bien. Bueno. Y la parte de la rebarbita, como le dije, no se preocupe. ¿Ve? Es mucho más elocuente que usted observe el trabajo. Que es la explicación que yo le pude alcanzar a dar. Mire. Ahora vamos a pasar. ¿Ve cómo ha quedado? Con el atraque. Ahí. Ahí. Bueno. Ahora vamos a pasar a la Overload. Bueno. Acá en esta parte. ¿Ve? Usted ya tiene la guía del pespunte. Entonces. ¿Qué va a hacer? Usted. Viene por acá. Y hace que la aguja. Capaz que usted no lo puede definir. Pero hace que la aguja. Vaya. Totalmente. O sea. La aguja de la Overload. Tiene que ir por el mismo pespunte. Que la recta ya le dejó previo. Al sujetarle los elásticos. ¿Ve? Entonces. Ahora lo vamos a remallar. Para darle el retoque y el refuerzo final. Le da un remallado cuadrado. Esto lo sujeta a ese lado. Así. Acá hace lo mismo que al principio. Le deja todo encargado. Ahí. Y acá hace. ¿Ve? Acá cortamos las hilachitas. Acá también. Así es sencillo. Tal como me lo vio hacer. Recuerde las medidas. Vuelva a mirar el video. Para que no se olviden las medidas. Y ahí ya quedaría nuestro barbijo. Usted recuerda. Lo desprolijo que se veía en su momento. Vea. Ahora ya empieza a tomar forma. Y ha tomado forma por completo. Si usted quiere. Este. ¿Ve? Los pliegos. Esos justamente para. Es más. Me lo voy a poner ahora. A ver qué tal. Bueno. Si les gustó este video. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Compartan el video. Si les gustó. Bueno. Espero les haya gustado. Un gusto. Pablo Guanacu. Desde Multimedia JPH. Chau.